Hola, soy Francisco Reyes y represento a la Universidad Central del Caribe. Mi investigadora principal es la doctora Janaina Alves y mi investigación trata sobre cómo un leaf puede ser usado como una posible terapia en contra de HANS, que es desórdenes neurocognitivos derivados de HIV. Entonces, estoy muy agradecido con el ASCB grant porque nos permitieron estar aquí hoy y nada, solamente quisiera decir que tengan una buena presentación todo y estoy muy agradecido.